Carcocheros, como saben, nosotros siempre estamos detrás de los nuevos talentos locales, de los nuevos artistas. Hoy vamos a conocer a Alejandro Nicoli y su propuesta musical que esperamos les guste, sobre todo a todas las chicas enamoradas. Alejandro, bienvenido a La Carcocha. Estamos viendo el nacimiento, aparentemente, de una producción nueva en Arequipa, una producción musical que tú estás liderando y que te va a lanzar como solista en Arequipa. ¿Hace cuánto tiempo que estás dedicado a la música? Uy, de verdad que la música siempre ha sido mi vida, pero dedicado así de lleno, digamos, tocando, presentándome hace ya un año y medio quizás. Y estás preparando ya un disco, me dices que lo tienes casi casi terminado, estás grabando en el estudio de Miguel Asensio, un musicazo arequipeño con la ayuda también de Chachi Cabana, gran amigo nuestro. Y me dices que te está yendo muy bien con todo esto, estás experimentando cosas muy interesantes con la producción. Sí, de verdad que sí. En realidad yo tenía otra visión de lo que iba a ser el disco, pero con ayuda de estos grandes músicos que estamos mencionando, sí. Sí, todo ha sido distinto, pero para bien, ¿no? Bien bonito, está saliendo todo muy bien, felizmente. ¿Tu línea es la trova? En un inicio sí, en un inicio sí, yo creí que mi disco, y quería que mi disco sea de trova, pero gracias a varias ideas de los músicos, nos hemos dado cuenta que el estilo no es trova, ¿no? Es algo un poco más movido, no sé, quizás al estilo Sin Bandera, al estilo Camila, algo así. ¿Balada pop? Una cosa, sí. ¿También vas a incursionar un poco en el latín, alguna cosa ahí, por ritmos que puedan llamar más la atención en la radio? Bueno, no lo sé, no lo sé, todavía no lo tengo pensado, pero quizás, ¿no? Puede ser. Bueno, la canción que estamos escuchando, Eclipse, es una canción muy enamorada, ¿no? Mucho amor, este, ¿de verdad estás así enamorado? El amor dura poco, ¿eh? Bueno, estuve, sí, estuve, estuve, esta canción la hice cuando estuve en Cuarto de Media, hace ya unos cinco años. Estás bien enamorado, pero el amor no existe. Bueno, no sé, no sé, discrepo en eso, pero, no, yo creo que sí, yo creo que fue una chica a la cual quise muchísimo, y este, y bueno, nada, me encanta, soy de las personas románticas y apasionadas que me gusta transmitir lo que siento a través de la música, ¿no? Tú eres un chico bueno, entonces. En realidad, sí, en realidad, sí. Chicas, atención, atención, acá hay un candidato, a buen marido, a buen padre, a buen esposo, ¿eh? No, sí, yo creo que sí, los valores están inculcados desde niño, y lo primero para mí es el respeto, así que genial. Ahora, el tema de la música es complicado comercialmente, que es algo de lo que estábamos hablando, es un camino muy difícil, como el de muchos artistas, y hay muchos artistas que tienen que llevar su carrera en dos partes, ¿no? Hacen una carrera, de repente, administración, ingeniería, medicina, y el arte va por otro lado, porque es muy difícil vivir del arte. ¿Estás consciente de esto? Claro, sí, yo lo sé, en un comienzo yo siempre, yo siempre, yo lo hago no por, por decirlo así, no sé, no lo hago por obligación, lo hago porque realmente el arte me apasiona, me apasiona la música, estoy contento y feliz con lo que hago, entonces creo que es lo más importante, ¿no? Ya llegué hasta donde llegue, bueno, veremos, yo espero que el público me apoye, pero yo creo que hago lo que me gusta y con eso estoy contento, pero sí, paralelamente, claro, que estoy estudiando en la universidad, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a estar lista la producción? Bueno, pues no lo sé, estamos viendo, estamos pactando la fecha, pero yo creo que a fines de año ya va a estar, ya va a estar lista, ¿no? Y estás con todos los ánimos para poner la música en la radio y esperando que las radios apoyen también al artista local, esperaremos pues que esté sonando, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí, también esperando mucho el apoyo de los medios, ¿no? Como este, muchas gracias por la entrevista y de verdad que no, sí, sí, hay que, pero sí, claro, esperando, esperando el apoyo para que todo pueda, para que todo pueda ir bien, ¿no? Ahora me imagino que tienes algún MySpace o en Facebook o en YouTube, la gente puede ubicar algunas cosas. Ahorita están escuchando tu tema y de hecho que vas a generar mucha expectativa y las chicas van a querer escuchar y escuchar y escuchar tu canción. Así que tienes que decirles dónde van a encontrar. Claro que sí, esta misma noche estoy colegando esta canción en mi Facebook, en el cual me pueden encontrar Alejandro Nicolí Lewis y nada, los espero ahí a todos para que puedan escuchar el tema, ¿no? Y bueno, ojo chicas, es solamente para escuchar el tema, otras cosas ya, bueno, ustedes verán cómo se arregla, me imagino que todas las chicas enamoradas que creen en el amor van a querer contactar a Alejandro, pero con cuidado, con cuidado, los músicos son peligrosos, o sea, son peligrosos, lo digo yo con experiencia. Es un eclipse de amor yo viviré.